Nosotros guardamos alguno de tus tesoros en nuestro baúl y los queremos sacar para que todo el mundo los conozca y para que te conozcan un poquito más a vos y a tu corazón Bueno, cómo no Abrimos el baúl Sí, vamos con el baúl entonces Yo soy la que lo levanta a la mañana, a veces me hace renegar pero no pasa nada, hasta hace poquito diría algo que se va a enojar mucho cuando lo escuche le lavaba los dientes, le preparaba la ropa y todavía ahora sí, atrás de su mochila Chino, ¿te lavaba los dientes tu mamá? Sí, la amo a mi mamá, ídola Seguimos con más tesoros, ¿eh? Yo tuve que viajar al exterior y él me llevó a Ezeiza y me dijo, viejo, andátele tranquilo, que el auto te lo cuido yo y la verdad que me quedé admirado cuando te di de vuelta porque el auto estaba hecho una preciosidad Bueno, no, un error de cálculo ¿Era la primera vez que manejaba? No, no, ya manejaba de alto No, cuéntenlo, cuéntenlo, chicos, ¿cómo fue? Fue con dos colectivos el chino O sea, lo agarraron al mismo tiempo, entre dos colectivos lo hicieron sándwich Yo no tuve la culpa, el seguro me pagó, así que no tengo la culpa yo ¿Seguimos con más tesoros? Seguimos, seguimos Así no olvidamos nada tuyo, dale Cuando los amigos se fueron de viaje, yo me quedé a cargo de mi casa Y el chino, en vez de colaborar con nosotros, hizo todo un desorden, ensució todo Encima, le rompió el auto, la moto Bueno, creo que tenemos que reconocer que el chino es un poco despistado, un poco ensucia pero es el más chiquito, es como nuestro juguete Y lo queremos mucho Tus dos hermanos, sucio, despistado, ¿qué más? Uno es un amigo que está viviendo en casa Pero es como tu hermano Es como un hermano más Y bueno, es la realidad, ¿no? ¿Sos el juguete de ellos? Sí, la verdad que sí Chino, si tuvieras algo para decirle ahora a tu familia que a lo mejor nunca le dijiste o que se lo dijiste muchas veces ¿Tenés ganas de decirles algo? Sí, yo creo que al ser el más chiquito de mi familia tuve ciertas cosas que otros no pudieron tener Como también no tuve cosas que otros tuvieron Y fue algo especial, creo, la crianza mía Porque era el muñequito de todos Y ahora se los agradezco porque lo disfruté y sigo disfrutándolo todavía ¿Puedes decir te quiero también, eh? Te quiero o no, los quiero a toda mi familia Y seguimos, seguimos con más tesoros del chino La plaza Esa maca si pudiera hablar, ¿no? Mejor que no hable, la maca de Martínez La placita de Martínez, si hemos ido con los muchachos del barrio Siempre íbamos ahí ¿Qué te gustaba? Bueno chino, espero que recuerdes esta plaza tanto como yo Y hasta que de chicos nos hemos divertido bastante acá Y hasta no hace mucho tiempo una vez vinimos Acá con el amigo Santiago Y la pasamos bastante bien y no éramos tan chicos Chino, ¿y también acordaste cuando nos pasábamos horas enteras arriba de los árboles Y vos decías que uno de ellos era el árbol de la vida? Dos cosas, ¿por qué el árbol de la vida? Porque bueno, yo creo que la vida es un árbol que se va ramificando Y cada uno va teniendo sus caminos Y bueno, era el árbol que yo decía que era el de la vida Porque era el más grandote ¿Te subías hasta alto, alto, alto? Sí ¿Nunca te caíste? No, por suerte no, no me caí nunca Y otra cosita, otra cosita más De todos esos caballitos, autitos que hay en las calesitas ¿A cuál te gustaba subirte? Me gustaba más la maca Porque era lo más vertiginoso que había Y me parecía copada la sensación ¿Te gusta correr el riesgo? Sí, no, cuidándome, pero es... Seguimos cuidándote, Chino Dale, seguimos Juguetes Me parece que hasta hace dos minutos jugabas con eso Sí, es verdad Es verdad, mis juguetes queridos Mirá, mi órgano, yo tocaba el órgano ¿Tocaba? Sí, tocaba el órgano Vos sabés que siempre jugamos a que yo te enseñe Y vos aprendés Y bueno, este es el momento que yo elegí para decirte que Aprendo mucho de vos, aunque vos no lo creas Me alimentás y me das muchísimas ganas de vivir con tu frescura Con tus locuras Y bueno, que sos un tipo que realmente te quiero muchísimo Bueno, Chino De todas las charlas que nosotros tuvimos Cuando nos fuimos de vacaciones y todo eso Quiero que tengas bien fresco y bien claro De que vos crees que vos aprendiste de mí Pero yo también aprendí muchísimo de vos Aprendí de tus ganas de vivir, de tu frescura De tus ganas de darte a los chicos Y eso es muy copado Lo voy a guardar siempre Gaspar y Damián Dos de tus mejores amigos ¿Por qué elegís a tus amigos? A los amigos que tenés ¿Los elegís o cayeron? No, no sé Te puedo hablar de los dos Gaspar para mí es el ángel Es el... ¿El que te dio balas? El que me dio balas Y Damián es el tipo que estuvo siempre conmigo Y pasa a ser mi amigo, mi papá, mi hermano Y por suerte están los dos con vos ¿Siguen estando? Seguimos estando en esta familia de TLF juntos Seguimos juntos con más tesoros del Chino ¡Los trofeos! ¡Ganaste premio, Chino! El colegio Soy tu profesor de volei De toda tu vida Te tengo al recuerdo como un gran jugador No obstante todo esto Eras el que siempre llegaba a estar los entrenamientos A los partidos Y eras el más mujerivo de todos No cambiaste nada Sos el que siempre llega tarde No, eres fenómeno Marcelo, mi entrenador, le mando un beso Y... Sí, mis épocas de deportistas Eran lindas ¿Eran lindas? Sí, muy lindas Torneos, competencias Ahora nos vamos un poquitito más cerca A un lugar donde estábamos muy juntos ¿Querés? Vamos, por favor Vamos Y Mariano Jamal desde el mismo colegio de Martínez Perdón, eh, atención Es... De Boca Arriba, Boquita Te queremos igual Estamos ahí, estamos ahí Ahí están, poniéndose el casquillo y el pulo Y vos no tenés que... Y vos no tenés que... Sí, pero ojo, eh No hagas una No vale levantar La, la, la... Ay, me estoy con la voz de Joaquín Sí, sí, la empúgate Mañana aquí Sí, está agrandado, ¿no? Ni que hubiera ganado No, muy agrandado Me parece ahí en la posta Bastante donde está Brazo y carra ¡Ya! Allí salieron y agarró Lo va a tener al vuelo ¿Te llevaste todo chido o no? No, me llevaste al premio 7 Perdí la moto Pero me divertí, eh ¿Eso qué año fue? Eso fue el anteaño pasado ¿Y soñaste alguna vez Que después ibas a estar En el lugar de los chicos De Coraje, de Angie ¿Cómo estás ahora? Y... Sí, fue un sueño Y ahora estoy, ¿no? Vamos, vamos Con toda la energía Este chiquilina A ver si encuentra la banderita Tiene que caer en su manito Era como ya lo hizo Y va a la posta número 5 ¡Vamos, chiquilina! ¡Vamos, Flórigo 3! ¡Vamos, Fabiana Cantillo! Ahí lo estaba Jugate, jugate, jugate Seguí jugando Ahí cayó Tampoco Seguí buscando la naranja Ahí está la cabeza Hay que hacerle caso a Cris Cuando Cris te dice Naranja, jugate Viejo Ahí van Entran a nuestro supertune Vamos, vamos, vamos Ya ganó el banderita Y lo hicieron Y van a la 7 Vamos, que te llevas el TV color Digo Ya lo tenés el TV Los dos pasajes en Río Agárralo, tócalo Para que no lo te haya Agárralo a la 8 A ver si llega Dos, uno Tiempo 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 Estábamos diciendo con el chino Todo pasa y todo queda Por eso lo tenemos guardado ahí En el corazón Y ahora sí Voy a tapar los ojos Vamos a jugar un poco Al gallito ciego Por favor Le tapamos los ojos al chino Porque hay un lugar Que es muy importante En la vida del chino Que sigue siendo Muy importante En la vida del chino Porque él sigue yendo ahí Y Mariano Fernández Marianito A ver por favor Si dejas de jugar Al galancito de televisión Y te pones a hacer Todas las tareas Que me debes Las coincidencias de la vida Tu nombre Maricel Maricel ¿Es la profesora? Fue profesora mía En cuarto o tercer grado No me acuerdo En cuarto y en sexto grado Ella se acuerda perfectamente ¿Alguna cosa del chino? ¿Era estudioso? No Tenía mucha parla Por eso era que zafaba siempre No era muy estudioso Pero sabía conquistar a las maestras Ah, conquistaba a las maestras ¿Intentó conquistarte? Siempre Y ahora se volvieron a encontrar ¿Por qué él está haciendo quinto año? Yo lo encontré Porque empecé a trabajar En otro colegio Y justamente Lo que hablaba De las casualidades de la vida Nos encontramos en el colegio Lasalle Donde yo soy maestra Y él estudió un tiempito a la secundaria ¿Es de esos chicos Que no se olvidan? Sí Es muy cariñoso Muy dulce Bueno ¿Alguna cosa muy especial del chino? Y con esto nos vamos hasta mañana Porque yo sé que ella tiene algo muy especial Para contarnos Y el chino lo va a tener que hacer Bueno En los recreos Nos reuníamos con algunas maestras Entre ellas Teresita De tercer grado Y nos deleitaba con unos tanguitos Así que chino Si vos las deleitabas Cuando eras chiquito Con unos tanguitos Ahora tenés que deleitar A toda la gente que está Del otro lado del televisor Y a toda esta tribuna Con un tango Y no le soples ¿Qué tango vas a hacernos? Voy a hacer Jira 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 Y lo guardamos en el baúl ¿Eh? Dale Arranquemos Y hasta mañana Con Jira Jira Ahora sí Que lástima Bueno Ahí va Cuando rajé los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar Dale Verás que todo es mentira Verás que nada Verás que nada De ese amor Que al mundo nada le importa Jira Jira Y así comisadas a tu maestra De cuarto grado Bueno Nos vamos a abrazarísimos Todos Todos los tesoros del chino Acá mañana Júgate aventura Los rancheros Gracias Maricel Y hay muchísimas cosas más ahí Que vamos a volver a sacar Algún otro día Gracias chino Gracias a ustedes Sintiéndote mejor Aquí está tu lugar Tu gente